Bueno, hoy voy a montar una piñonera, una cadena, una bicicleta y lo que es una patilla que se me ha roto, ¿vale? En principio se me rompió la patilla y la piñonera, la 1 y la 2 no funcionaba, ¿vale? Pues le cambió a toda la piñonera. Les voy a explicar lo fácil que es de montarle, que no hace falta ser un profesional o estar preocupado, es decir, no se tiene económicamente para llevarla a un taller. Uno mismo lo puede hacer con poco dinero. Es muy sencillo de hacerlo, les explico. Pues aquí tengo ya la piñonera, pues ya esta es la nueva. Bueno, vamos por partes, ¿vale? Aquí tengo la vieja, ¿vale? La piñonera vieja y estos son los que se me estropearon, ¿vale? Aquí están las 1, 2 y 3, ¿vale? Que se salieron de su sitio, ¿vale? Pues ya no funciona, ya no valía, se iba la cadena en vano. Pues esta es la cadena nueva, ¿vale? Y esta es la cadena vieja. Bueno, pasimos mucho sol ahora, ¿vale? La cadena vieja. Y entonces, pues lo que dice, ya saca la piñonera. Y ahora ya he montado aquí la piñonera nueva. Ahí tengo la bicicleta, ¿vale? Y lo que es la patilla. Aquí tenemos la patilla vieja, ¿vale? Es la que se me rompió. Y esta es la patilla nueva, ¿vale? Esto va aquí, ¿vale? Ahora les explico cómo va montada y es muy sencillo. Con una llave ahí, ¿eh? Se puede sacar lo que es la... ¿Ve? Aquí va el tornillo, este. Con una llave ahí. Pues es muy sencillo de montarla. Aquí ponemos la patilla nueva. Aquí tenemos el tornillo. Va aquí. Y simplemente, con esta llave ahí, podemos atornillarla. Sonríe. 3, 2... Ah, no, que ya está grabando. Yo creo que sí. Yo creo que ya está grabando. ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? No, 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 no. No, 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 no. Es que tiene esto. ¿Qué haces? Ay, papá. ¡Hala, que bonita la pieza! Vale, ya está poniendo pausa. Con una llave... Con la misma llave ahí, nos sirve para esto, ¿ves? Aquí. La cogemos aquí y la enganchamos aquí. Vuelve acá dentro. Se ve aquí. no se ve tanto con el sol ya la tenemos ahora vamos a poner la cadena y la rueda vamos a poner el cable de freno con la misma llave que hemos puesto la patilla hemos aprovechado el cambio con la misma llave ahora vamos por la cadena bueno ahora voy a montar la cadena pero bueno he tenido un problema con la cadena nueva que está ahí está ahí la cadena nueva pues he tenido un problema porque esta cadena es muy grande un error mío o error de la tienda que a pesar yo le lleve la cadena vieja y ellos me han dado una cadena que es de aquí tenemos la medida es de 114 más el seguro 114 espigas entonces y esta que tengo yo es de 107 107 más el seguro 108 bueno le voy a poner la misma simplemente le he cambiado el seguro nuevo seguro luego lo que hacemos es lo siguiente vamos a ajustar la cadena que se ponga que se ponga ahí lo que hacemos es vamos a meter el seguro esto es muy fácil cogemos ahí ya le hemos puesto y ahora el otro hacemos un poquito de juego así y ya la tenemos vale de acuerdo el enganche para desmontarla no necesita herramienta simplemente cogemos y hacemos hacia adentro y la otra hacia afuera y pa se suelta y para engancharla también hacia adentro y hacia afuera y le enganchamos vale bueno un poquito de aceite aquí perfecto ya la tenemos montada ahora vamos a hacer una prueba a ver si a ver que tal va prepara el primer grado ahora a ver ahí se va perfectamente bien y con poco dinero les explico la cadena me valía 12 euros en el decalón la piñonera 14 euros por internet me salía más barato pues como la cadena no me funcionó le puse la misma pues que me he gastado 14 euros de la piñonera y la patilla 7 euros pues 21 euros lo que me he gastado en arreglar la bici y si la llevaba al decalón que ya la había llevado a preguntar por revisármela eran 25 o 30 euros luego mano de obra y material unos ciento y pico de euros y yo por menos de 30 euros y arriba